Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Compartiendo otro momento de reflexión junto al licenciado Javier Bilbao. Y hay una hermosa palabra, es la palabra sí. Y dijeron sí a nuestra vida. Ustedes y yo hemos nacido porque otros dijeron sí, ¿no? Sí, sos bienvenido, ¿no? Welcome, bienvenido a nuestra vida. Y esto es tan importante para un ser humano, ¿no Javier? Tan importante que nos define, define nuestra existencia. Lo que es tan natural para nosotros y nos movemos siempre de esta manera, define no solamente que somos seres que nos fue dada la existencia, por supuesto nosotros también le aplicamos la categoría de fe, y Dios dispone, y Dios da la vida, pero nuestros padres fueron los que hicieron posible, los que nos engendraron. nos fue dada y recibimos la vida. Y a la vez comunicamos vida. Pero en este contexto, cuando hablamos de lo que implica la educación sexual integral, de lo que implica la relación con los demás, es muy importante el saber, el ser consciente de esta existencia. Y el ser consciente también de que hubo un proyecto, hubo un plan de amor, o hubo alguien que dijo sí. Claro. Y nosotros estamos hoy acá. O sea, a ver, por más que las circunstancias o los contextos sean aparentemente terribles, sin embargo que hayan personas que hayan dicho sí, y yo haya nacido, es algo maravilloso. Es maravilloso. Y aparte, el aquí y ahora, que a veces tanto conflicto trae a la gente, aún psicológico, por temas, por familia, lo que vos decís, que a veces los contextos no son los mejores. Pero el aquí y ahora, a nosotros nos hizo que tengamos un yo, y que a la vez descubrimos al totalmente otro. El tú. El tú. Que esto decimos de nuevo, es, lo vivimos con normalidad, lo vivimos con naturalidad, pero es una definición inmensa en cuanto a nuestra existencia. Claro. Si hay una resistencia a aceptarme como yo, con mi origen, con todos mis condicionamientos, con mi historia personal, familiar, si hay una resistencia consciente o inconsciente a eso, efectivamente se me hace más difícil descubrir la riqueza de un tú, de un otro, y de un totalmente otro que es Dios. O sea, me veo como una especie de cascote arrojado al espacio, y no como un regalo de la providencia. Y por eso me cuesta tanto reconocer la gratuidad de Dios, y reconocer a Dios como alguien que me está amando incondicionalmente. Creo que le pasa a tantísima gente que vive en un resentimiento, ¿no? Una herida existencial de desamor que no termina nunca de sanarse, ¿no? Claramente. Por eso nosotros también hacemos tanto hincapié en descubrir el valor de la persona. Pero no solamente por una cuestión, hasta si querés, de autoestima. El valor de la persona, lo que ello implica, porque si no nos terminamos descubriendo, si no terminamos descubriendo mi propio yo, es muy difícil el vínculo a la relación, esto que vos decís, el resentimiento, las maneras, y sabernos que... El otro me cosifica. Pero, y es tan fácil. Claro. Y es más, ponerse como víctima es... Uy, poidías. Fácil, muy fácil. Y a la vez, dentro de ese valor de la dignidad de la persona, perdón, en ese valor de la persona, descubrir esta dignidad que tiene en sí por solamente ser persona, que es todo un dato. Que a la vez, no puedo lastimar, no puedo maltratar, no puedo descuidar, no, porque yo no me descuido, pero también tengo que tener una sana relación con el otro. En mi relación afectiva, en mi relación interpersonal, en mi relación de trabajo, no puedo alterar, no puedo herir la dignidad del otro. Claro, claro. Por otro lado, fijate vos que en este aprendizaje que siempre hablamos, desde los niños, adolescentes y demás, el desarrollar los vínculos sanos nos asegura una vida sana. Eso es sin lugar a dudas. Que es muchísimo, vínculos afectivos, vínculos sexuales estables. Claro. O sea, hoy lo interpersonal, digamos así, cuesta muchísimo, ¿no? Muchísimo. A veces en las instituciones educativas, que vos sabés, lo hemos charlado, a la cual uno pertenece, muchas veces los grandes conflictos son los interpersonales. Claro. Niños con niños, niños con adultos, adultos entre adultos, adultos a padres y adultos, docente y va, directivo, no el hecho, si querés, el hecho pedagógico, didáctico en sí, muchas veces. Si no, hoy en las instituciones los grandes problemas son de relación. Grandísimos problemas. No lleguemos al bullying, que es una palabra ya muy trillada y demás. No lleguemos ni siquiera al bullying. Problemas de relación, problemas de convivencia, problemas de reconocer al otro, problemas de aceptar al otro, problemas, los grandes problemas, si uno llama a cualquier institución educativa, digo educativa porque es a la cual estoy muy cerca, uno se va a dar cuenta que, número uno, empieza el problema. De comunicación, de espacios, de me dijo, me contestó, la no resolución de problemas que muchas veces atrae, acarrea esto que venimos diciendo, el no reconocimiento del otro o la dignidad, la dignidad del otro, el respeto. Reconocer al otro como un don, como un regalo, como una gracia para mí, también es difícil. Es difícil, es difícil. Porque no reconozco la gratuidad del Creador, del Padre Dios. O sea, si no me reconozco como hecho por la gratuidad de Dios, me cuesta mucho reconocer al otro como un regalo para mí, un don. Y a la vez, en esto que estás diciendo que es genial, se empobrece todo. Todo se empobrece. Se empobrece todo, se limita todo, se reserva todo, nos encerramos. Mediocre está la palabra. Mediocre y que no conduce a ningún lado. Tedioso, aburrido. Se conduce solamente a angustia, depresión, al estar mal, a lo gris, al perder sentido de las cosas, perder sentido. El asombro, el perder el asombro del otro, el acontecimiento y el trabajo es una cosa tediosa e insoportable, por ejemplo. Y en la línea negativa, con cuánta facilidad a veces, hasta en los medios de comunicación, vemos como el no reconocimiento del otro. Ahora que se empezó a usar esta palabra que no es la más apropiada, pero el ninguneo. O la agresión al otro, o ante una acción, una reacción desmedida. Desmedida, sí. Son todos fenómenos que evidentemente hay algunos desórdenes que parten de esta no tan buena vinculación y de este no reconocimiento de la dignidad del otro, la dignidad de la persona, el respeto, el cuidado, etcétera, que... Y esto, por supuesto, influye mucho en lo que es la educación en la sexualidad, claro, ciertamente. Sí, indudablemente. Porque ni siquiera hablemos de una relación en la sexualidad profunda, hablemos de las cosas elementales. Cuando en las cosas elementales hay falla, indudablemente no puede haber una plenitud del desarrollo de la persona. Y en el desarrollo de la persona, cuando hay un vínculo afectivo, está el desarrollo pleno del otro también. Claro. Sí, se podrían dar muchos tips para la familia, donde es el ámbito donde a veces más ninguneo hay, ¿no es cierto? O sea, que parece más bien como un hotel, una pensión, no una familia, no un hogar. Y eso influye mucho en todo lo demás. Por eso uno siempre dice, y es un tips, ya no más, el tiempo de calidad. Porque muchas veces hay culpa, hay, oh, ¿qué pasa con la familia el tiempo? Uno va, viene, trabajo. Tiempo de calidad. Aunque sea poco, de calidad. De diálogo, de comprensión, de amor. Tiempo de calidad. Disfrutar del otro y asombrándome con el otro también. Sería fabuloso. Bueno, es para seguir charlando. Gracias Javier. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias.